México ha quedado como mero observador de todos los golpes a la corrupción que se han dado en diversas partes del mundo, demostrando que la justicia en nuestro país tiene un nulo avance, sobre todo en asuntos de importancia como es precisamente la corrupción. Este lunes, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue hallado culpable de intentar obtener de manera ilegal información de un magistrado de alto rango en 2014, que hacía una investigación en curso sobre las finanzas de su campaña. Sarkozy fue condenado a dos años de prisión que tendrá la oportunidad de pagar con arresto domiciliario, monitoreado por un brazalete electrónico. En España, el expresidente del FC Barcelona, Joseph María Bartomeu, fue detenido por presuntamente contratar empresas de manejo de redes sociales a fin de desprestigiar a personajes que estaban en contra de su gestión en el club catalán. Aunque fue exonerado, en Estados Unidos se llevó a juicio político al expresidente Donald Trump, mostrando que los actos irregulares de personajes poderosos son investigados por las autoridades de ese país. Mientras tanto, en México no hay avances en investigaciones de actos de corrupción, siendo el caso más sonado el de Emilio L., proceso que parece sea enfriado, dejando en veremos las promesas de combate a este tipo de acciones por parte del gobierno federal. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.